Música Música Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a su programa de todos los sábados, Semana Deportiva, Semana Deportiva del día de hoy, con mucho desbo, mucho flow, porque hoy estaremos conociendo a la Fundación de Danza Martín Marín. Estoy acompañado de estas princesas y príncipes que pertenecen a esta Academia de Baile y los invito, ya saben, sábados a las 11 y media de la mañana, Semana Deportiva, para conocer un poco más sobre esta Academia de Baile y al ritmo del flow y de esta danza, seguimos conociendo a la Fundación Martín Marín. Ok amigos, y para conocer un poco más sobre la Fundación de Danza Martín Marín, me encuentro acompañado con la directora de esta Academia de Baile. Bienvenido a su programa de Semana Deportiva. Muchas gracias, mi nombre es Sara Colmenares y bueno, es un orgullo y un honor tenerlos a ustedes aquí y bueno, que vean toda esta cantidad de niños representantes. Y este no es un trabajo solo de nosotras tres, este es un trabajo de todas esas personas que están allá afuera, de todos esos niños. Y bueno, de verdad que nos sentimos infinitamente orgullosos cada vez que estamos en cámaras, porque no es primera vez, este, y que estamos en un programa muy bonito, deportivo y bueno, y que le da muchas, y cultural, y que le da muchas oportunidades a los niños, a las personas, a los jóvenes. Y de verdad, esto es algo que permite que los muchachos se retiren de muchas cosas malas. Y eso es uno de los objetivos principales, pero bueno, eso lo estaremos contando poco a poco. Sara Colmenares, me dice que era tu nombre. Sara, ¿cuántos años tienes trabajando con la Academia de Baile? Mira, como agrupación tenemos más de 40 años, estaba yo chiquita, este, y como fundación se creó en el 2010. Tenemos ya 13 años, vamos a cumplir como fundación. Este, y bueno, que te puedo decir, es algo hermoso, de verdad, trabajar con tantos niños. Bueno, a todos los niños y niñas que están viendo el programa en estos momentos, estamos ubicados acá en el 23 de enero, cerca de la 4F, la plaza 4F. Pero para todas esas personas que nos están viendo y desean participar con ustedes, desean inscribirse, niños y niñas. Porque tenemos a veces ese tabú de que a los niños a veces les da ese miedo de practicar en danza, a los representantes, pero las cámaras de Semana Deportiva están abiertas. Aquí hay niños y hay niñas, hay bebitas, chiquitas. Aquí comienzan los niños desde la edad de 4 años. 4 años. Y hay muchachos ya, porque no solamente somos creadores de una Academia de Baile, sino somos fundadores de la primera Academia de Coreógrafos en Venezuela. Ok, eso merece un aplauso, aplauso público. Muy bien. Ok, bueno, felicitaciones por eso que me está indicando en estos momentos. Dime algo, aparte de la dirección, ¿qué días entrenan acá? ¿Algún número telefónico, redes sociales? Mira, aquí todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí ensayando de 4 a 8, 7 y media de la noche, dependiendo, porque a veces tenemos eventos y tenemos que estar activos. Claro, es verdad. Y bueno, aquí estamos cerca del 4S, es el punto de referencia entre el bloque 7 y el 4S, en la recta. Los 4B se llama esto, y aquí estamos a la orden, el que quiera venir, pues bienvenido. Perfecto, bueno, pero... Tiene que tener esa actitud y ganas de ganar. Actitud y emoción, eso es verdad. Pero usted no está mal acompañada, aquí me encuentro también acompañada con... Aquí está nuestra presidenta y nuestra subdirectora. Ok, vamos a conocer a la presidenta de la Fundación de Danza, Martín Marín, presidenta, ¿nombre y apellido? Mi nombre es Nacaret Aguilar. Nacaret Aguilar. Nacaret. Nacaret Aguilar. Nacaret, ¿cuánto tiempo trabajando con esta academia? Mira, yo me inicié aquí como representante hace ya más de 10 años, mi hija es una de las coreógrafas de acá. Ok. Ella ve clases todavía y imparte el conocimiento adquirido a las niñas de la infantil, semillero y al juvenil también. Como dijo la señora Sara Comenales, la directora, esta academia no solamente forma bailarina, sino que forma coreógrafa. Y para prueba un botón, mi hija entró aquí a la edad de 6 años. Y ahora es coreógrafa. Y tiene 16 y ahorita es coreógrafa. Muy bien, qué bueno. Pero algo muy importante de las academias de baile, que en esta academia no solamente es baile folclórico. Cuéntanos un poco sobre los diversos tipos de bailes que practican acá. Sí, nosotros somos una academia integral. Ellos ven aquí varios tipos de género, pero nuestro fuerte es el nacionalista. Bien. Ustedes vieron una pequeña muestra de lo que era la parte de la danza urbana, porque los englobaba a todos. Pero ellos tienen cualquier cantidad de coreografías muy bonitas, muy bellas y sobre todo el nacionalista, que es el más fuerte de lo que ellos hacen. Claro, lo importante es resaltar la cultura de nuestro país y es importante resaltarla siempre. Así es. Dime algo, ¿en estos momentos se están preparando o van a presentarse en algún show o algo? ¿Cómo se preparan? Mira, próximamente nosotros tenemos nuestros eventos más fuertes, que son el aniversario y en diciembre, que es el fin de año. Pero nosotros constantemente estamos teniendo presentaciones a las cuales nos invitan y constantemente ellos están en preparación. ¿Todos los días? Todos los días. Ellos no tienen días libres, ellos están acá de lunes a domingo. De lunes a viernes, pero sí trabajan muy duro, muy duro para ver eso. Pero estoy seguro que si usted le dice a esas niñas, a esos niños que vengan acá un sábado o un domingo porque deben prepararse para algún evento, ellos van a estar aquí primero que ustedes. Tienes aquí a primera hora. Es así, es muy importante la responsabilidad, como quien dice por acá. La disciplina y la responsabilidad que aquí se les imparte. Muy importante. Y para terminar de conocer al grupo de fundadoras y presidentes y directoras de acá, me encuentro con... Francis García. Francis García. Francis, ¿qué cargo ocupas acá? Subdirectora. Subdirectora. Un cargo también muy importante. Sí, sí, claro. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando acá con la Academia de Baila? Bueno, al igual que la señora Nancarí, yo inicié hace ocho años acá como representante. Tenemos más o menos alrededor de cuatro años trabajando como parte de la directiva de la fundación. ¿Comenzaste también bailando como alguna? No, no, comenzamos como representantes. Luego nos fuimos integrando un poquito con los muchachos en lo que era su dinámica y bueno, hoy en día directiva. Pero si acá el camarógrafo dice que se tiren un paso, bienvenido sea, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos hasta propuestas coreográficas con representantes. Ah, pero eso lo podemos ver hoy. Podemos hacer una primicia acá en Semana Deportiva, las representantes y entrenadoras bailando a las cámaras de InfoTV. ¿Correcto? Sí, claro. Ah, bueno. Lo prometido es deuda. Ya saben, tenemos acá las representantes y entrenadoras bailando. ¿Qué dicen, chicas? ¿Les parece? Muy bien, bienvenido sea. Dígame algo. Bueno, este, llame la profesora, las entrenadoras me estuvieron diciendo que acá entrenan acá todos los días, de lunes a viernes, un horario específico, algunas redes sociales que puedan comunicarse, algún número telefónico. Sí, tenemos nuestro Instagram, llamado como la Fundación, Fundación Danza Martín Marín. También tenemos nuestro espacio en el Facebook, Fundación Danza Martín Marín también, y bueno, nuestros números telefónicos, particularmente el equipo directivo. Esto va a salir acá en el banner para que todas las personas que estén viendo en este momento Semana Deportiva puedan comunicarse y puedan escribir por el DM de cada una de las redes sociales. Ahora les digo, felicitaciones a ustedes y obviamente a todos los cuerpos y representantes que forman parte de la Academia Martín Marín, la Academia de Fundación de Danza Martín Marín, porque el trabajo que hacen ustedes en crear profesionales, niñas y niños de buenos valores, como ustedes me lo estuve indicando, es muy importante. Y es el objetivo principal de nosotros como Semana Deportiva y del canal hipocifrastv.com, de que cada niño que nosotros le quitamos al vicio, al ocio, es un niño que nosotros involucramos y hacemos un buen ciudadano para el día de mañana. No digo que son campeones el mañana, porque creo que ya el momento que ellos están dando el primer paso, ya somos unos campeones. Y más hoy en día los venezolanos, creo que todos somos unos campeones y de verdad que merecemos un aplauso como venezolano. Así que un fuerte aplauso para todos nosotros, muchachos. Este trabajo, este trabajo no es solo, también tienen al grupo de entrenadores que forman parte de la Academia de Fundación Martín Marín y al regreso de los cortes comerciales estaremos conversando con ellos. Vamos a unos cortes comerciales y seguimos con Semana Deportiva. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número uno en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel. Dentalnet, cuida tu salud bucal. Dentalnet, para una sonrisa sana. Consult Pagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consult Pagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia, te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de seguro Constitución que viene con tu póliza CostiAuto. Farmacia Potimarque, ahora es más fácil, la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Deliver Express de Potimarque te lo lleva hasta tu casa. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Tuvimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las Páginas Web. Y todo eso, gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales. Y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos conociendo parte de los coreógrafos de la Fundación Danza Martín Marí y me encuentro acompañado de dos princesas. ¿Su nombre y apellido? Escarle Pernía. Escarle Pernía, creo que tu mamá está trabajando acá, ¿no? Sí, es de la presidenta. Ah, ella es la escuela que me comentó de que empezaste bailando, era la coreógrafa. Sí, desde muy pequeña, desde los 6 años. ¿Y ahorita cuántos años tienes? 16. O sea, tienes más de 10 años trabajando en esto, ¿y cómo te sientes? Bueno, feliz, contenta, siento que he tenido un avance demasiado importante, ¿verdad? Y feliz de darle clase a todas estas niñas preciosas que han avanzado demasiado. Ahí te vimos. Ahí, bueno, podemos observar en el fondo del programa los diferentes bailes que tienes con las niñas más pequeñas, que creo que es la parte donde tú estás encargada, ¿no? Sí, junto con la otra profesora, le damos clase al Semillero, el grupo más pequeño que tiene aquí la fundación. Y es un trabajo muy fuerte, de verdad. Escarle, ¿cómo uno cambia ese chip de bailarina a profesora? ¿Cómo es ese cambio de mentalidad? Porque es diferente, no es lo mismo estar bailando, ser la protagonista del baile, ahora estar ahí detrás de las cámaras, por así decirlo, enseñando a todas esas niñas y niños. No, bueno, es un cambio muy fuerte. Uno cuando es coreógrafo tiene que tener un carácter para que ellos te puedan tomar en serio, ¿verdad? ¿Tienes un carácter muy fuerte? Bueno, sí. Ahorita le vamos a preguntar a los niños para ver qué opinan ellos. Pero yo los quiero mucho, yo los trato muy bien. Eso sí se nota. Ok, y por acá estoy acompañado, si quieres poner para este lado, con tu nombre y apellido. Estefanny Salaberría. ¿Nombre? Estefanny Salaberría. Estefanía. Estefanny. Estefanny, ¿qué? Salaberría. Salaberría, es un apellido algo difícil, ¿no? Estefanny, ¿cuánto tienes acá practicando el baile con la Fundación Martín María? Con la Fundación tengo solo un año y lo cumplí actualmente. Y además has practicado baile en otras academias. Sí, también baile desde los seis años y he estado en muchísimas academias. ¿Qué te motivó a practicar desde chiquita el baile? La verdad, yo inicio en el baile porque mi abuela me inscribió en una academia, ya que estaba en mi casa sin hacer nada y bueno. Esa niña está ahí, no hace nada, no me ayuda a la casa, vamos a inscribirla en algo. Y lo primero que vio fue una escuela de baile, ahí mismo se metió. Sí, y le fue agarrando cariño desde pequeña. Ok, ¿y tu abuela está viva? Sí. Ok, aprovecha entonces las cámaras de Semana Deportiva a agradecerle porque gracias a ella estás acá. Le agradezco muchísimo por darme la oportunidad que me cambió muchísimo la vida. ¿Y cómo se llama ella? María Ortega. Ok, María Ortega de acá de Semana Deportiva, Harvey Estrella, también te damos esas felicitaciones. Ok, dime algo. ¿Cuáles son los tipos de bailes que crees tú que a los niños o niñas a lo mejor les cuesta un poquito aprender esos pasos? ¿Crees que hay un paso más difícil que otro? Se puede decir que es la danza nacionalista ya que tiene muchísimas técnicas que tienen que ser muy corregidas, precisas, con la música, es muy complicado. Pero tú no estás solo en esto, aquí tienes un grupo de trabajo, además tus directores, presidentas que siempre te respaldan, además miren todos estos chicos jóvenes acá que están atrás y siempre te están apoyando, ¿cierto? Sí. O sea, tú te sientes muy bien acá en la Fundación Danza Martín Marín. Sí. Eso, claro, es que prácticamente es como tu segunda casa o tu primera casa, más tiempo duras acá que en tu casa, seguro. Bueno, yo prácticamente visito mi casa. Ajá, esa es, tu casa se visita. Y bueno, vamos a conocer, vamos a seguir conociendo a los coreógrafos de acá de la Academia y me encuentro acá con el caballero, ¿nombre y apellido? Miguel Narváez. Miguel Narváez. Miguel, ¿cuántos años tienes tú, Miguel? No, no, es de edad. 15. 15 años. ¿Y qué te motivó a ser coreógrafo o bailarín? La verdad, a bailar fue mi compañero Scarlett, que me invitó un día a su danza. ¿De pequeña? No, me invitó a los dos, si no mal recuerdo. Ok, tenemos menos cuatro años, cinco años atrás. ¿Cómo se siente ver a esos niños y niñas, practicando desde muy temprana edad, lo que es el baile folclórico, el tradicional, el baile de moda? O sea, es algo que está bien, lo están haciendo bien, porque ahorita la situación en el país, muchos niños haciendo cosas malas y es algo que los distrae de su colegio, si uno viene estresado, o razones X. Es el granito de arena que coloca cada uno para que formemos profesionales del mañana y es importante y siempre resaltar el trabajo que cada uno hace y que hay que siempre felicitar eso, ¿correcto? Claro, claro. Aquí pueden salir, como esta fundación lo dice, pueden salir varios profesores. Es así, bueno, tú eres una parte de ellos. Dime algo, tú te encargas de la parte de la coreografía, ¿hay un tipo, un género musical determinado o cualquiera? El determinado de la fundación, la fortaleza de la fundación es el nacionalista, que es el que nos representa, pero hacemos varios tipos de baile urbano, tambores, etc. ¿Hace 10 años te veías como entrenador, como profesor de él? No, la verdad ni siquiera me veía bailando aquí. ¿Te gustaba algún deporte? El básquet. El básquet, pero tú me imagino que todavía lo caimaneas algunas veces con tu compañero. Ok, aprovecha las cámaras de Semana Deportiva para terminar esta parte del programa para que invites a esos niños, caballeros, niñas y niñas a que participen acá con la Academia de Danza Martín Marín. Bueno, los esperamos aquí, los invito a que vengan a bailar a la Fundación Danza Martín Marín, que aquí esto es una segunda familia y una segunda casa para todos. Perfecto, bueno, felicidades a cada uno de ustedes, un aplauso nuevamente para cada uno de ustedes. Bien, los apoyan, los quieren muchísimo, como quien dice por ahí. Yo tenía una duda, aquí en las academias de baile también tienen un grito de guerra, ¿o no? Ah, bueno. A veces. Sí, hay un grito de guerra, sí hay un grito. ¿Cuál sería el grito de guerra? Claro, si se puede, ¿no? A Martín Marín. Ok, perfecto, o sea, la cuenta de tres, todos vamos a gritar a Martín Marín. Perfecto, bueno, pueden participar representantes también para que suenen con más emoción. Ok, uno, dos y tres. ¡Jugada a Martín Marín! Muy bien, me gustó eso, me gustó eso con baile. Vamos a hacerlo otra vez, pero que todos tengamos un poquito de dembow y de flow ahí en el baile. Vamos, vamos. Sí, sí, no se escuchó, vamos a escuchar, vamos a que se grita ya la 4F. Vamos. Uno, dos y tres. ¡Jugada a Martín Marín! Bueno, y con esta emoción y este flow de la Academia Martín Marín, vamos a unos cortes comerciales y a hacer el paso al editor y presidente del canal, Víctor Manuel García. ¡Llévatelo, Huiza! Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número uno en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet, es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet, es asistencia médica primaria. Asistanet, con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Dentalnet, cuida tu salud bucal. Dentalnet, para una sonrisa sana. Consult Pagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consult Pagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. NET Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de NET Asistencia, te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. NET Asistencia, un servicio de grúa de seguro constitución que viene con tu póliza CostiAuto. Farmacia Potimarque, ahora es más fácil, la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Deliver Express de Potimarque te lo lleva hasta tu casa. InfoCifrasTV.com ¡Vamos para arriba! Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las Páginas Web. Y todo eso, gracias a ustedes, los lectores de InfoCifrasTV. ¡Vamos para arriba! Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Hola, 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 hola. ¿Cómo están ustedes, amigas, amigos de Semana Deportiva? El imbatible de los sábados. Una vez más, nos encontramos, imagínense ustedes, llenos de gozo, de alegría, por estar participando en una de las zonas de Caracas que creo que van a tener aproximadamente con nosotros unos 30 programas. Semana Deportiva va hacia el programa número 300 y creo que aquí en el 23 de enero hemos hecho unos 30 programas aproximadamente de deportes, béisbol, de baloncesto, de fútbol, de danza. Y hoy nos encontramos en la Fundación Martín Marín, la Fundación Martín Marín. Esta fundación, fundada en homenaje a Martín Marín, Martín bailaba con danzas nacionalistas de Yolanda Moreno. Lamentablemente, la violencia que se vivía en aquellos tiempos nos arrebató a un gran bailarín, a un gran coreógrafo. Pero bueno, su ejemplo ha vivido y está permanente acá y su hermana ha mantenido su nombre vigente y la academia. De manera pues que nosotros vamos a conocer a la Fundación Martín Marín, ubicada aquí en el 23 de enero. Y ya Harvey Estrella lo decía, un niño que nosotros incorporamos al buen uso del tiempo libre, a la recreación dirigida, al deporte, a la danza, a la cultura, a la educación, es un niño que lo sacamos de la calle. Ese niño, esa niña mañana va a ser un buen ciudadana, un buen padre o madre de familia, un ejemplo para el país. Y eso es justamente lo que nosotros queremos incentivar y cultivar y ese es el objetivo fundamental de Semana Deportiva. Yo voy a invitar a Héctor Fuenmayor, nuestro director, para que se venga conmigo y a nuestro luminito y vean estas niñas, estas princesas, miren qué belleza de niñas. Todas ellas bailan, ellas son las semillitas, las que están de amarillo y negro. Yo les apodé que eran abejitas por el uniforme amarillo y negro. Después vienen las infantiles, que son rojo y negro. Estas niñas nos recibieron con una gran sonrisa y además de eso, con un homenaje a Daddy Yankee. Un homenaje a Daddy Yankee que ya en este momento, quiero decirles a ustedes, ya en este momento Daddy Yankee sabe que aquí se le rindió un homenaje hoy. Porque ese video que subió a las redes sociales en mi cuenta le llegó ya a mi hijo. Mi hijo es Versalles, es un cantautor venezolano que está en Barcelona, Madrid y en España haciendo su música en estos momentos con Reque y con Daddy Yankee. Entonces, pueden tener la plena seguridad que ya ese video lo van a ver bien lejos, allende en nuestra frontera. Bueno, y cualquier respuesta que haya, yo se las haré llegar a través de Info TV, su canal en YouTube y a través de InfoCifrasTV.com el gigante en las redes sociales. Miren, ellas son representantes, directivas de acá, de la fundación. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Ella es la hermana de Martín Marín. Ahorita lo estábamos recordando. Siempre lo recuerdo. Sí. En cada carita. En cada carita de ella. Y además que ese ejemplo vivo de Martín sigue vigente. Sigue vigente. Yo quiero que me recuerde si yo sabía que al hablar con ella la íbamos a quebrar, se le iban a salir las lágrimas. Pero recuérdanos un momentico cómo era Martín. Maravilloso. Era un ser humano extraordinario. Extraordinario. Era pintor aparte de bailarín. No, y para que estuviera con... Un gran artista. Era un gran bailarín. Fue un gran bailarín. Este... Perteneció a las filas de la maestra Yolanda Moreno. Yolanda Moreno. Es así. Este... Y duró mucho tiempo y después, bueno, seguimos los dos adelante este... Con agrupaciones y hacíamos siempre coreografías y las llevábamos a todas partes. ¿Ustedes bailaban juntos? Siempre. Hacíamos... Así es. Siempre bailábamos. Qué bueno. Mira, de verdad que de donde quiera que esté Martín te está apoyando, te está consolidando tu proyecto, de manera pues que ya estás llena de niños. ¿Cuántas niñas tienes acá? Aproximadamente entre niños y niñas son 50 y algo. 50 y algo. Esperemos llegar más. Porque vamos a hacer otro brazo de Martín Marín en... en esta misma... aquí en el 23 de enero pero en otra es todo. Qué bueno. Déjame seguir hacia allá porque quiero hablar con las directivas, tus compañeras de directiva. Si quieres te vienes conmigo también. No es fácil. No es fácil lo que ustedes están haciendo. Tampoco es que es imposible. pero mantener a este grupo de niñas ¿cuántas veces a la semana vienen a practicar? Todos los días, de lunes a viernes. Todos los días. Ah no, pero que ustedes son una fanática. Ustedes merecen... Ustedes merecen un aplauso de ustedes mismos. Si alguien te está viendo a través de esta cámara que los puede ayudar patrocinantes, entes gubernamentales, empresa privada, ¿qué le pedirían ustedes? Mira, le pediríamos telas para continuar ¿franelas? Franelas, telas, porque con telas no... O sea, con telas es que hacemos los vestuarios. Zapatos de carácter que necesitan, zapatillas de ballet. O sea, hay necesidades entre los niños. Hay muchos niños que no tienen, pues como hay muchos que... Sí, porque esto lo patrocinan son los representantes. Aquí esto se le da una ayuda a los coreógrafos por parte de cada uno de los representantes. Sin ellos esto... no sería... no es una realidad como es ahorita. Bueno, con esos representantes también vamos a conversar. Yo tengo por aquí preparado un grupito de representantes, pero además les tengo una sorpresa que es que estas representantes bailan también. Yo las vi bailando cuando estaban... cuando estaban acá y entonces había un tributo a Daddy Yankee y las niñas bailando y ella por el otro lado también con su... con su baile. De manera pues que con ella conversé contigo también conversé me pongo por acá me das tu nombre por favor. Wendy García. Wendy García. Somos familia yo soy García. Acércate. Acércate. ¿Tu nombre? Marlin. ¿Mati qué? Marlin Subero. Marlin Subero. ¿El tuyo? Rosemary Gutiérrez. Rosemary Gutiérrez. Karina Terán. Karina Terán. Georgette Juárez. Georgette Juárez. Juárez. ¿Cómo haces tú Georgette para peinarte? ¿Cómo haces tú para peinarte? Ajá. ¿Se dieron cuenta? Están mamás tan pilas todas. Bueno, miren. Nuestra nuestra amiga directora de la de de la fundación. reveló una gran verdad. Sin el apoyo de ustedes, sin el apoyo de los representantes no hubiesen podido llegar a donde llegaron, no hubiesen estas niñas tenido estos uniformes que tienen. Pero también es importante decir que ese apoyo de ustedes en la casa, traerlas, estar en la calle hasta ciertas horas, no es fácil. Pero ¿cómo es la vida de una mamá de una practicante de edad? Un poquito complicada porque aparte de ella tengo otros niños y entonces la escuela, los trabajos, las tareas y traerla aquí todos los días no es fácil. Yo no vivo cerca y sin embargo ella viene todos los días porque a ella le gusta estar aquí. A ella le gusta compartir aquí, ella comparte. A mí me gusta estar aquí, yo me quedo aquí. Y además de hecho baila. Sí. Te vi bailando. Giorgette, ¿te acercas un poquito por favor? Cuéntame, ¿qué te dice tu niña cuando llega o cuando quiere venir? Mamá, quiero pertenecer al infantil. Yo hija, tiene siete, te falta un poquito para, tienes que aprender mucho más del semillero porque son escalas, son etapas que hay que cumplir para que ellas puedan formarse bien. a ella le encanta estar aquí, de hecho baila hasta la casa, practica lo que le enseñan aquí y está bien porque ocupa su tiempo en cosas productivas. Y a su vez ella llega a su colegio y le enseña a sus compañeros lo que ella hace y así ella atrae a más niños para que ocupen su tiempo en algo útil y que más adelante también les va a servir a ella en su vida personal porque aquí hay disciplina y otras cosas que ellas aprenden. Ok, yo quiero llamar aquí a una niña, una niña que es entrenadora de todas estas niñas con quien estuve conversando, no te me escapes, ven acá, ven acá, vean esta preciosura de muchacha, acércate, 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 acércate que yo no como mujeres. Mira, este, esta niña tiene 16 años 16 años y ustedes saben cuándo comenzó a bailar, a la edad de 6 años, es decir, tiene 10 años instruyendo, bailando, formando parte de este equipo y además de eso me dijo yo quiero estudiar diseño, me gusta pintar, quiero hacer arte y es que ella es una artista, yo la vi bailando, la vi regañando a las niñitas y dije, pero bueno, ¿y esta dictadora quién es? Entonces no, ella me explicaba que ella no es así, que, pero que a veces tiene que asumir muy en serio su función para que ustedes que están escuchando en este momento, este, puedan entrar en sintonía de lo que ella está pensando, de lo que está pensando el equipo técnico que a ustedes la guía. Ahora, yo te dije a ti que le dijeras un mensaje a todas esas mamás, a todas esas niñas que nos están viendo, porque nos deben estar viendo en este momento, hoy sábado, unas 350 mil personas a través del canal Info TV en YouTube y a través del gigante en las redes InfoCifraTV.com y yo quiero que seas tú quien invite a toda esta gente a llevar adelante este proyecto de buen uso de tiempo libre, de recreación dirigida, de danza, de baile, de cultura. Ahí están las cámaras de InfoCifra, son tuyas. Agárralo, 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 yo te lo doy. Vamos a darle un aplauso a la nueva periodista de InfoCifraTV en danza, en cultura. Me quitó el micrófono, ahora es responsabilidad tuya. Bueno, yo lo que les quiero decir es de verdad gracias por todo el apoyo que nos han brindado aquí en la fundación, sin las representantes, bueno, no, no seríamos nada tampoco. También gracias a todas estas niñas hermosas que han hecho que esta fundación crezca, haya crecido como hoy en día estamos y de verdad gracias, muchas gracias por recibirme a mí, sobre todo con los brazos abiertos, de verdad estoy muy feliz, muy contenta de esto. Dile tu nombre. Esto, es Carleto, mi hija. Escarle Pernilla. 16 años, fíjense, un mujerón. No sigo, además es modelo también. Ah, bueno, imagínense ustedes. Bueno, ahora me prestan el micrófono. Quédate aquí. Ok, gracias amigos, gracias por estar en sintonía de Semana Deportiva y esto es lo que nosotros hacemos todos los sábados y ustedes saben por qué lo hacemos, lo hacemos gracias a nuestros patrocinantes, gracias Aseguro Constitución, 34 años innovando en seguros, Seguro Constitución, 34 años en el ranking de las empresas aseguradoras de Venezuela. También tenemos Asistanet, Asistanet, atención médica primaria, Asistanet, con exámenes para clínicos y consultas médicas de otro nivel. Botimarque, tan sencillo como esto, usted llama por teléfono y las medicinas le llegan a su casa vía express gracias al servicio de Botimarque. Seca Consultores, Compañía Anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, Compañía Anónima, el mejor aliado de su pequeña y mediana empresa para crecer. Dentalnet, cuida tu salud bucal. Dentalnet, para darte una sonrisa sana. Hostalnet, Hostalnet, cuida tu visión y cuida tus ojos. Hostalnet, te acompaña con la póliza HCM de Costi Salud, de Seguro Constitución. Consul Pago. Usted tiene un punto de venta, un punto de pago de Consul Pago y cuando cada vez que usted pasa ese punto de venta, ese dinerito ya está en su cuenta. Qué bueno sería tener un punto de venta de Consul Pago y pasarlo por aquí, ¿verdad? Para que entre el dinerito y para que las representantes comiencen entonces en una estrategia de planificación de pasar el Consul Pago. El punto de venta, bueno, eso lo podemos hablar también. Net Asistencia. Ay, 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 ay. ¿Qué nos haríamos nosotros los conductores? Nosotros, la gente que tiene Costi Auto, la póliza de autos de Seguro Constitución, sin el servicio que te acompaña y te cuida y te cuida las 24 horas del día, te asiste Net Asistencia, grúas, servicio de grúas las 24 horas del día, ustedes saben lo que es eso, que ustedes se accidenten en plena carretera, Dios no lo quiera nunca, nosotros nos ha pasado en varias oportunidades y hemos tenido la posibilidad de llamar por teléfono a Net Asistencia y se han tardado 20 minutos en llegar a una grúa. Inmediatamente montan tu carro en la grúa y te lo llevan hasta tu casa o hasta el taller donde tú quieras llevarlo. Eso es, por eso decimos nosotros que Net Asistencia te asiste y te acompaña las 24 horas del día. Centro Cultural VOD, el centro cultural más activo de Caracas. Vamos a hacer una propuesta, vamos a llamarla a la gente del Centro Cultural VOD, para que las niñas más destacadas tengan la posibilidad de ir los fines de semana al Centro Cultural VOD en la Castellana y puedan presenciar una obra de teatro, puedan presenciar una cartelera musical o danza, que le encanta la danza también. ¿Y por qué no conocerlo? Ah, qué bueno. Qué lindo. Ay, qué bien. Bueno, eso podríamos hablarlo con la gente del Centro Cultural VOD para ver si en los espacios abiertos del VOD podemos pasar también este evento tan importante, este musical Alicia en el País de la Maravilla. nos falta algo Héctor no nos falta ahora estamos todos lo que nos falta es decirles a nuestros patrocinantes esta gente necesita ayuda gracias a ustedes por todo lo que están haciendo para divulgar este tipo de actividad que se hace en Venezuela y yo quiero reiterar cómo comencé este programa hay una frase que se dice hay fuego en el 23 que es una canción de la sonora ponceña que hicieron hacia los años 1980 82 esa frase nosotros la hemos cambiado y estamos diciendo que además en el 23 hay cultura hay educación hay deporte y hay danza el ejemplo más vivo es lo que ustedes van a ver ahora con este joropo recio de la fundación Martín Marín vamos a verla lo dejamos así y nosotros nos vemos la próxima semana a través de otro programa de Semana Deportiva hacia el programa número 300 vamos a darle un aplauso a esta mamá y a esta representante y a la directiva pero no vayan a creer que ustedes se van en blanco te he dicho así que has terminado muchachas quédense tranquila vénganse todos ustedes para acá todas ustedes muchachas vénganse rapidito no importa que las vean en cámara rapidito vénganse para acá que quiero pedirle algo vente vente vénganse por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí ajá bueno Harvey les pidió a ustedes un grito de guerra y ustedes lo hicieron muy bien yo les voy a pedir ahora que a la cuenta de tres digamos todo Semana Deportiva les parece ok 1 2 y 3 Semana Deportiva tú lo escuchaste allá Héctor si se escuchó bueno muchísimas gracias chao despídense ya que las están viendo seguros seguros constitución 34 años innovando en seguros seguro constitución 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela seca consultores compañía anónima 28 años número 1 en bancos y seguros seca consultores compañía anónima el mejor aliado de su marca para crecer asistanet es asistencia médica primaria asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel asistanet es asistencia médica primaria asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes para clínicos de otro nivel dental net cuida tu salud bucal dental net para una sonrisa sana consult pagos te ofrecemos la solución de pago para tus servicios tu tienda o tu empresa o tu empresa con consult pagos lleva tu negocio al siguiente nivel net asistencia 24 horas a tu servicio las grúas de net asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas net asistencia un servicio de grúa de seguro constitución que viene con tu póliza coste auto farmacia potimarque ahora es más fácil la farmacia en tu casa tú compras tus medicamentos por teléfono y el delivery express de potimarque te lo lleva hasta tu casa infocifrastv.com vamos para arriba tuvimos 613 mil 417 puestos en el global ranking mundial de las páginas web y todo eso gracias a ustedes los lectores de infocifrastv vamos para arriba visita nuestras redes sociales suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like